Bienvenidos a Irigoyen y a Zopardo, este hermoso semipiso de 56 metros cuadrados, ubicado sobre la avenida Hipólito Irigoyen y a Zopardo. Este amplio dos ambientes, ubicado al frente, cuenta con living comedor integrado a la cocina de muy cómodas dimensiones, que incluso puede dividirse y transformarse en un tres. Las aberturas de PVC color negro, todas de doble vidrio. Cuenta con doble balcón, este con vista y orientación a la calle a Zopardo. Y un segundo balcón, que se accede a través de un ventanal del dormitorio, con salida a la avenida Hipólito Irigoyen. Es el último dos ambientes que nos queda disponible en este edificio, con esta distribución y orientación. Cuenta con losa radiante, con reguladores en todos sus ambientes. Y pre-instalación de aire acondicionado. Todo preparado para no tener que romper nada. Los interiores de placar vienen incluidos para el departamento. Lindas puertas espejadas. Y de este lado, estantes. Por último tenemos el baño. También de cómodas dimensiones. Con el mismo piso, de porchelanato importado, sin mil maderas. Vanitori, todas las losas son ferrum. Las griferías son FB. La represión de agua. Inodoro Vanitori y la ducha. ¿Qué les pareció este dos ambientes? ¿Les gusta?